¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Os cuento mi situación de tarde Estoy grabando justamente esto Cuando lo estáis teniendo Hoy en el canal, es decir, hoy es Día 10, si mal no me equivoco Creo que estamos a domingo Y llevo 3 horas para grabar Dos partidas ¿Vale? 3 horas para grabar Dos partidas Alvinar las partidas que tengo grabadas Efectivamente, cero Así que, bueno Si estáis viendo este vídeo Es porque literalmente me ha aparecido La Virgen y me ha dicho La mala suerte que has tenido y toda la cara tonto Con la que has estado esta tarde Grabando y sin que saliese absolutamente nada Ya ha desaparecido Así que, amigos, amigas, si estáis viendo esto Dejad un like, una suscripción Seguidme en todas mis redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok Youtube Y, de verdad, solo le pido a Jesucristo Que me deje Subir esta partida porque No es normal De verdad El tiempo que llevo Para grabar Dos partidas de mierda Así que, amigos y amigas No tengo nada pensado Para esta partida Simplemente jugar con Muti Y pasármelo bien Así que vamos a intentarlo ¿Vale? Quiero meter alguna que otra torta Voy a encender el aire Porque ya me estoy poniendo Un poco Malibu con piña Eh... Pero bueno Eso La verdad Vamos a ver qué tal Mira, me... Está abriendo ya con Ivana Ok Oh, qué pena, bro Estaba haciendo Rappel Me lo cargaba, eh Qué pena, tío Estaba haciendo Rappel El pavo ese Vamos a ver si tenemos Un poco de información Con cámaras Tenemos Valkiria A ver si tiene una cámara interesante Bueno, pues no tiene ni una Ok Vale Está abriendo con... Con esto Vale Lo he tocado, eh Lo he tocado, bro Vale Me voy a tirar peña más seguro Buen tiro Vale, escucha Eh... Ok Hay dos personas aquí, eh Hay dos personas aquí, bro Eh, atrás, bro Pero, bro ¿Cómo sigues en el mismo sitio, tío? ¡Muévete, hermano! Nah, estoy completamente loco Voy a perder la cabeza, tío Voy a perder la puta cabeza, tío Hostia puta, tío Dios De verdad Increíble, tío Increíble, tío Increíble, macho Va a perder, tío Tío No sale absolutamente... Es que no sale nada, tío Estoy perdiendo la cabeza, gente De verdad Estoy... Me estoy volviendo loco Yo creo que esto no me hace bien, tío Y estoy... Me estoy volviendo loco De verdad lo digo, eh Tipo... Estoy empezando a perder la cabeza ya, eh Joder, macho Hostia puta No sale nada, tío Joder, macho De verdad La madre que me parió, tío La madre que me parió, macho Bueno Vamos a ver si podemos levantar esto Venga, va Y... Todavía hay opciones De que esto lo estéis viendo Venga, amigos Vamos, vamos Pablo, venga, va Aguanta, por favor Lucha, hermano Lucha contra ti mismo, tío Contra tu puta cabeza de mierda Vamos Va, 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 va Esta partida la ganamos, tío Vamos a mantenernos en nuestro sitio Vamos a mantenernos motivados Motivaos Venga, vamos Vamos, vamos, chavales Vamos que esto se gana, coño Va Venga Vamos a intentar levantar esto Venga Vamos, 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 vamos Vapos Con mi puta madre, tío Qué lucha Qué lucha Tengo que pegar ahora mismo Contra mí mismo, eh De verdad Ay Pero bueno Lo que hay, tío Bueno Vamos a jugar dentro de punto, chavales Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ver si puedo meter Algo en C4 interesante Vamos a cogernos estos chalecos Y vamos a levantar esto, va Venga Confiamos Hay que ser positivos, amigos Va Ahí tenemos una persona afuera Perfecto Parece ser que van a atacar principal Vale Ok Estoy haciendo rappel Perfecto Se ha subido dos haciendo rappel Vale Hay dos haciendo rappel Que perfectamente podría ir a por ellos Pero bueno, vamos a aguantar ¿Dónde está esa valkiria? Vale, esa valkiria me gusta ¿Dónde está? Vale Que no he detectado a nadie en principio Así que en escaleas no están Vale No había nadie Esta gente ya se ha movido Pero no los veo, tío Vale, pues nada Pues vamos a aguantar Mira, buen ángulo está Vale Vamos a ver qué podemos hacer De momento nadie en techo Ok Tenemos a la valkiria holdeando Vale Ok Vale, tengo uno arriba Bien, buena Bien de valkiria ahí Ha tomado buena decisión Vale Están ya bajando por las escaleras Arriba del todo Vale Ese es nomad Oh, ya no Vale Ok Muerta escalera Perfecto Vamos a aguantar este ángulo En el techo no tengo a nadie Tengo una persona aquí en amarilla Vale Ok Vamos a aguantar aquí Ahora mismo el pavo me está holdeando el ángulo de la bomba Exactamente ¿Malo? Último auto de aquí arriba Los atacantes han localizado una bomba Vamos Buenas chavales Buenas Venga Vamos chavales Va, 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 va Dios santo Llevo toda la tarde intentando grabar dos partidas De verdad lo digo Esto ya Fuera de lo que son las bromas y tal Es complicado mentalmente tío Porque Joder Te intentas automotivar Cuando comienzas a grabar Pero es que te vienes abajo en cuanto pierdes una ronda Y ves que vas a perderla ¿Sabes? Tipo Es que La madre que me parió Pero bueno Confiamos chavales Confiamos Va, vamos a hacer banditrick ¿Vale? Vamos a hacer banditrick Que esta gente no me va a abrir ¿Vale? Y si me abre me abrirá con Maury Que a ver si podemos tirar de un C4 interesante Pero gente Vamos a calmarnos Vamos a intentar automotivarnos No sé hablar Literalmente llevo 3-4 horas para grabar dos partidas No me está saliendo absolutamente nada hoy Me están tocando equipos malos Me están tocando equipos absurdos No estoy jugando No estoy teniendo yo Ni jugando Lo mejor posible tampoco Y Vamos a calmarnos ¿Vale? Vamos a intentar sacarlo bien esto Vamos a ver si podemos ganarlo Y venga Vamos a ver que tal Vea va Vamos a llegar tú Vamos a reforzar todo esto Perfecto Esto es muy importante Estas cuatro paredes de aquí Son muy importantes ¿Vale? Eso es Vamos a reforzar también alguna pared de verde o de roja Perfecto Porque creo que mi equipo no está haciendo absolutamente nada Efectivamente ¿Vale? Venga Reforzamos todo esto Perfecto Vamos a intentar reforzar estas cuatro paredes también de aquí Que son muy pero que muy importantes Estas dos que dan para la ventana Y Las dos de mi derecha que también dan para la otra ventana ¿Vale? Son muy importantes Para que no nos pueda hacer wallband desde fuera Perfecto Bien Y nos vamos a ir a hacer banditre Que hay que llevar cuidado con Con el pasillo Con puente Porque nos puede pasar como antes Que le iban a Nos puede jugar agresivos y jodernos ¿Eh? Mira va Así Ya que no has reforzado absolutamente nada Me voy a tomar el capricho De reforzarme yo aquí La verdad ¿Por qué? Pues para que no me abra ni nada ¿Vale? Ok Vamos a colocar esto Vale Tiene un Maverick Uy Ah no Es el smoke Vale A ver si le puedo quemar No, 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 no Bro ¿Eso es? ¿Eso es Maverick? Ya no pueden abrirme Vamos a tirar ciña Perfect Vale Se ha matado entre ellos On the stairs Muerto Buena Eso es Bridge On bridge On bridge Vale Está en brecha Uno en brecha por lo menos ¿Eh? Vale Ha visto Perfecto Tocado Vale, bien Buenas chavales Buenas, buenas, buenas Esta ronda en teoría También la tenemos que ganar Que ven lo he temeado con el Maverick ¿Eh? Porque Me estaba dando cuenta Que incluso estaba utilizando para baitear Esa primera apertura que él estaba haciendo ¿Sabes? Porque si os dais cuenta El Maverick El Maverick abría Pero no tiraba la piña Que es lo que se suele hacer mucho Abrir directamente y tirar una piña Para quitar a ese bandit de ahí ¿No? Pero este Este Maverick lo que hacía no era eso Este Maverick abría Se iba para atrás Y luego volvía para tirar la piña O para seguir abriendo en este caso ¿Sabéis? Entonces he dicho Vale, vamos a jugar con calma Tranquilidad He cogido el C4 Menos mal Y el pavo Cuando ha vuelto Lo he conseguido timear bien Me lo he llevado ¿Sabéis? Así que la verdad Que bastante, bastante guay Vas a morir, amigo Wow Si, espérate que todavía perdemos esto Entonces La verdad que ha salido bien De milagro Ha sido suerte La verdad Ha sido Buen timing Que hemos cogido simplemente Y ya está Pero no Este smoke Vamos Madre mía Madre mía del señor Madre mía del señor Tú, gente De verdad Bueno, buenas ruedas Me gusta Venga, va O sea, ya Hemos metido un 2-1 en defensa No está mal Venga, va Aún nos ahora para ataque Vamos a pillarnos ¿Qué nos podríamos pillar? Gente, nos podríamos pillar una nomad ¿No? Tipo, por pillar algo diferente Nos, pillamos una nomad Y jugamos con el AK, tío Una nomad con AK Buah, llevo mil años En jugar con el AK Uy, es que tío La mira 1.5 La mira 2.5 Buah Es que este arma Tiene todo lo perfecto Que yo necesito Para ser feliz En esta vida, tío Te lo veo completamente En serio ¿Qué cojones, macho? Nah, pues de puta madre, tío De puta madre, la verdad Voy a ver si puedo cambiar La skin, tío Y pillarme una skin guapa La verdad Vamos a pillar Entonces esta skin Va, que es una de temporada Vamos a ponernos Esto de aquí Yo sé No sé si pegará Pero Pero eso Sinceramente Vamos a ver si puedo meter El 3-1 ahora Que sería increíble meterlo Y vamos a ver qué tal Van a estar en la zona De servidores Lo más seguro Así que Vamos a ver Qué podemos hacer Vale Por aquí no están Para decirse ¿No? Sí, por aquí abajo no están Ok, están en servidores Vale, pues vamos a guardar Tron por fuera Vamos a guardar Tron No quiero perderlo Sería perderlo Por Por Perder, la verdad Ya sabéis que los drones Son muy importantes Así que vamos a dejar El drone aquí fuera Para Para luego utilizarlo ¿Sabéis? Vamos a dejarlo incluso Un poco escondido Porque no quiero Que me lo rompa Así que vamos a dejarlo Por aquí Mira Tiene una Valkiria Lo más seguro Eso es una Valkiria Así que hay que llevar cuidado Ahora Porque la cámara La cámara quiero ver Donde la pone Aunque supongo que la pondrá Aquí en esta pared de aquí A ver Quiero poner Donde pone la cámara Su misión es localizar Y desactivar una bomba El Sedax ya no está En nuestras manos Un Sedax ha sido recuperado Va, es una ELA La voy a spotear todo el rato Para que lo sepan A ver si se la pueden cargar Sí, ahí Sí, ahí Literalmente está ahí No se la pueden cargar Está en el spot No Que la maten ya Tío La cinta que la mate Por Dios Voy a tirar flash Madre de Dios Vaya 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 peña Joder De verdad Vaya puta peña La madre que me parió Nada Bueno Y son dos Y son dos Vaya Vaya desastre La madre que me parió Y tengo a la Zanderer Aquí conmigo Bueno pues Ok La verdad Ok Ok Sinceramente Vale Bueno Y Van a ir abajo ahora Callar Y Vamos a ver que hacemos Vamos a pillarnos un fuce Vamos a pillarnos un fuce De cien por cien Voy a pillarle a Voy a pillarme la metralladora Tío Vamos a pillarnos un fuce cien por cien Me apetece aparte jugar con la metralladora Cien por cien Vamos a pillarnos un fuce Yo creo Si 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 Vamos a pillarnos un fuce Y Nos lo ponemos con la 1.5 Y Ehm Y ese tipo de cosas La verdad Va Que va Literalmente vaya ronda de mierda Te lo juro Vaya Vaya ronda de putísima mierda Tío A ver Tengo cargas con fuce Si verdad Si Vale Vamos a intentar fucear lo que es Todo el suelo Indestructible de la zona de De archivos y demás Vamos a abrirle Todo el puto culo Y cuando le abramos todo el puto culo Y sepamos que no hay nadie en punto Vamos a tirar la carga Demoledora Y vamos a entrar al punto directamente Vamos a entrar al punto directamente Lo que pasa es que me la pueden liar Me la pueden liar bastante Pero bueno Yo Confío en que mi equipo Puse por otros sitios Y Si tienen que correr Porque van a correr Que los pille mi equipo La verdad Tan simple como eso Pero bueno Vamos allá Voy a dejar Un drone por aquí No creo que me lo rompan Vamos a dejar un drone por aquí No Me lo han visto Ah Vale Perfecto Vamos a cambiarnos el lugar Lo tenemos ya bien Perfecto Me gusta Vale Temos una persona aquí Colocando casca Es que vaya puto cerdos de mierda Tío Madre de lo palle Está jugando la champions aquí Tío Una puta motolanket de mierda Tío Vale En ventana no están haciendo spawn pick Ojo la puerta esta Porque se ha ido un pavo para la derecha Ojo la puerta esta Tío Vale Voy a mirar esa puerta ahora Del tiri Porque no quiero que me lo vayan De ahí Porta Vale Perfecto Uno menos Vale Bien Ok Aquí tengo moz No está en el este ¿No? Perfecto No sé por qué he tirado otro drone La verdad Vamos a pillar el que ya tengo Y vamos a ¿Dónde lo tendré esto? Vale Quiero ver dónde está este señor Tengo un pavo aquí ¿No? Vale Aquí tengo kazkan No Aquí no tengo kazkan Bueno Eso es Vamos a entrar ya aquí Sí Cien por cien Cien por cien Vamos a llevar cuidado aquí Vale Ya he tirado un fucile aquí Instantáneo Vamos a ir limpiando sitios Nada Creo que lo he tirado mal igual Vale Vamos a poner un fucile aquí Vamos a fucear esto Tengo uno en las escaleras La madre de mi pareja Vale No me lo puedo creer Uf Y un son dos me mata Dejado Ha localizado una bomba Subió el pavo Lo han dejado caer el desactivador Solo queda un atacante vivo lo tengo a vivir un miembro de los enemigos vivo el sedax ha sido recuperado el sedax funciona, protéjanlo de toda cosa no fue me ha visto la cámara la gente me ha visto la cámara porque sabéis lo que iba a hacer sabéis lo que iba a hacer iba literalmente iba literalmente a hacer prefer a la escalera hay de verdad tío de verdad que puta mierda tío es que no voy a ganar una partida hoy no voy a ganar una partida no la voy a ganar tío hoy no voy a ganar una partida tío que puta mierda tío que putísima mierda aparte se nos va una hora ay dios mio tío es muy buena extrae no pero bueno no se como no lo he matado y la trampilla tío supongo que no debería haber hecho eso no pero estaba muy convencido en que aparte de que llegaba antes que él eh le iba a hacer prefer sabes tipo lo iba a matar 100% tío me ha desconcentrado la cámara tío que me estuviese viendo la cámara me ha desconcentrado que flipas porque no no de verdad no me pensaba que la cámara esa seguía activa tío tipo no me pensaba que esa cámara siguiese viva ¿sabes? no sé una cámara default ¿sabes? no sé la verdad pero bueno nas trae supongo que putísima mierda chavales la verdad que putísima mierda tío que asco ¿no? que puta mala suerte tío no pero voy a subir igual esta partida necesito subir una partida hoy gente estoy grabando esto hoy justo y necesito subir una partida quiero grabar también los vídeos de mañana pero es que te lo juro que se me está complicando que flipas tío no sé por qué la verdad tipo me he grabado hoy el vídeo también que habéis tenido hoy del tema de la p90 versus la mp5 me ha ido muy bien he ido a editarlo he ido a hacer la miniatura y después de eso a seguir jugando y no me ha salido después de eso absolutamente nada tipo muy xd la verdad pero bueno xd supongo ¿no? muy random todo la verdad muy random todo voy a pegarme una ruseada sé que no hay nadie aquí en principal así que voy a pegarme una ruseada y ya está así que han puesto caches ¿sabes? a no ser de que haya una persona aquí en el pasillo ahora exactamente una persona se ha pegado la rotación de su vida es decir se ha recorrido todo el mapa para estar en esta situación para estar en esa posición mejor dicho perdón porque el castle te ha puesto el castle al principio de ronda que eso es algo no se tiene que hacer ¿sabes? entonces ya te aseguras de que por ahí no te van a venir entonces el pavo se ha tenido que pegar la caminata de su vida ha tenido que subir por arriba ha tenido que bajar por las escarillas eh... que... en la zona amarillas han tenido que bajar ha tenido que recorrerse todo el puto mapa para llegar a esa zona ok vale tío la verdad vale pero bueno es lo que hay mala suerte nada ya es desesperación he hecho eso ya he desesperado ¿sabes? tipo no... no sale absolutamente nada hoy gente la verdad tengo una maldición tengo una maldición sinceramente la maldición de... de... no sé la maldición de... de ganar una partida la verdad nada bueno espero que os haya gustado este vídeo like su audición se agradece y nada que eso que nos vemos en la próxima chavales es lo que hay la verdad no siempre se gana y habrá días en lo que tengas que perder y aguantarte pero bueno es lo que tiene nos vemos chao chao ahí sea